Muy buenas chavales, atentos porque cada vez los medios digitales hablan más de crisis entre Carlo Constancia y Alejandro Arrubio Ya hay especiales en diferentes medios, por ejemplo en la revista Quore, hablando todo sobre el distanciamiento entre Alejandro Arrubio y Carlo Constancia Lo que es verdad, lo que es mentira, y lo que ya sabemos también, que se ha dado en televisión Que la propia Alejandra ha hablado de que hay días que no se ven Lo que ha hecho que múltiples medios, en este caso 10 minutos, también cojan titulares de esas confesiones Es muy raro que una pareja recién ha venido, que está embarazada de poquitos meses, lleven días sin verse Y además es muy raro que no esté parando la habitación, que no hablen de la ilusión de tener el crío Hay cosas que dicen más que las propias declaraciones de los protagonistas Que solo facturan, solo hablan de la familia y no hablan de ellos mismos Y por cierto, ayer que Terelu volvió a hablar del embarazo de Alejandra y de Alejandra Ahora no habla de Carlo, no habla de Carlo, me llama mucho la atención Me llama mucho la atención No habla de Carlo, habla de la pareja que es joven La pareja que está siendo atacada por los medios y no sé cuántas cosas más Pero ya no hay buen rollito Respire ahí que hay mal rollito ahí y que... Algo pasa Yo lo dejo ahí pero algo pasa Es la sensación que se están dando y las campos facturando mientras tanto ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Ya sabéis cómo va el tema, que cuando el río suena, agua lleva Y la propia Alejandra confesaba de que sí, que es verdad Hay muchos días que no se ven Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao